La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Mostrando simpatía, haciendo siempre bien Y en sus necesidades, servirles con amor Ganando su confianza, seguirán al Señor De dos en dos, cumpliremos todos juntos la misión De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón De dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó De dos en dos, cada uno por salvar un pecador De dos en dos De dos en dos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia